Música Es la única plaza que no le fue concedida la suspensión Esto que es, que esto conlleva a que Plaza Cristal, ya lo repetí, presentó su propuesta de tarifa Y es municipio quien la va a autorizar o a determinar si es procedente o no Y nosotros estamos esperando que esta situación se resuelva porque estamos en todo el término En esta espera todavía siguen cobrando, todavía hay incomparabilidad por parte de los usuarios y de los clientes en Plaza Cristal Pues reitero, aquí a municipio de forma formal no nos ha llegado ya una sola queja Estamos esperando que se resuelva la situación de la tarifa Que se determine si es procedente o no y con base en ello nosotros vamos a actuar Pero vuelvo a reiterar, quejas formales como tales nosotros ya no hemos recibido ninguna Ni de Plaza Cristal ni de ninguna otra Tomando en cuenta cuánto es lo que quieren cobrar, cuánto es la propuesta que les enviaron Bueno, no es un tema que le corresponde a Comercio, sino a Cabildo Yo no... ¿No tienen notificaciones? Nosotros no, es un tema que pasa directamente a Cabildo